Ante la llegada de las lluvias y vientos, la Dirección de Ecología y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a cargo de Félix Andrés Villalobos Cabrera, ha comenzado a realizar los dictámenes correspondientes al arbolado de la capital, a fin de detectar los ejemplares en malas condiciones. Hasta la fecha han sido detectados 30 ejemplares, los cuales requieren de una atención inmediata. Villalobos Cabrera destacó que 12 de los 30 arbolados en graves condiciones fueron detectados en el Parque Paseo Juárez-El Llano, el resto en zonas como la Colonia Reforma, el Centro Histórico de la Capital y dos sobre la vialidad de Periférico. Sí, nosotros ya la semana pasada empezamos un programa sobre todo enfocado a árboles de alto riesgo, se hizo un dictamen a algunas zonas estratégicas y de ahí el estudio arrojó 30 árboles ya en situación que se tiene que atender de manera inmediata. Entonces, 12 de ellos se encuentran en el Parque Llano y los demás se encuentran en la Colonia de Reforma, en el Centro Histórico y en el Periférico, si no mal recuerdo, tenemos detectados dos. Derribado como tal, nada más uno que ya se encontraba prácticamente muerto desde hace mucho tiempo e implicaba un riesgo sobre todo en la zona de la Alameda y de los 30 yo creo que nada más se van a derribar dos, obviamente con sustitución, los demás es una poda de formación precisamente para que en la temporada de lluvias, pues algunos vientos o la humedad pues no aumente el riesgo de una caída de estos ejemplares. Destacó que antes del diagnóstico realizado, un ejemplar tuvo que ser derribado en la Alameda de León, mientras que los 28 restantes solo recibirán una poda de formación a fin de evitar el riesgo de caída. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Rafael Ventura.